Un video desgarrador muestra la muerte de un hombre negro de 28 años mientras era ingresado en un hospital psiquiátrico de Estados Unidos, donde fue sujetado a la fuerza por hasta 10 policías y guardias de seguridad del hospital. La muerte de Irvo Otieno el 6 de marzo en el estado de Virginia ha reavivado el debate sobre cómo las fuerzas de seguridad estadounidenses tratan a las personas con enfermedades psiquiátricas. Siete oficiales de policía, en su mayoría afrodescendientes, y tres agentes del Hospital Estatal Central en Petersburg fueron acusados de asesinato la semana pasada. La fiscal del caso afirma que el joven de 28 años murió por asfixia mientras lo sujetaban físicamente. El video de la tragedia, grabado por una cámara de vigilancia y publicado el martes por varios medios, muestra su llegada al hospital tras tres días en una celda. Es posado, con grilletes en los tobillos, el torso desnudo y sin zapatos, avanza encorvado, tirado por agentes. La familia de Irvo Otieno quiso que el video se difundiera.